Fernando Roch Alfonso nace el 25 de junio de 1947 en Poblenau, Valencia. Sus padres fueron quienes le inculcaron la necesidad del esfuerzo, lucha y sacrificio para conseguir prosperar en la vida. Su madre ha sido un referente en su vida, destacando siempre de ella su capacidad de trabajo y su entrega a los demás. La genética de la familia Roch es de triunfadores y es una de las familias empresariales más importantes de España. Ha formado una fantástica familia junto a su mujer, Elena Negueroles, pieza fundamental en su crecimiento personal y empresarial, con la que tiene dos hijos, Fernando y Elena, que le han llenado de alegría con siete nietos. Fernando ha sabido ascender a base de trabajo duro y ser persistente en sus metas. Sus comienzos empresariales fueron en el negocio familiar Carnicas Roch. En 1977, sin ninguna experiencia en el sector, tomó las riendas de Pamesa. Hoy, a punto de cumplir 50 años, el Grupo Pamesa es líder en el sector, siendo la primera azulejera en Europa y sexta a nivel mundial. Grupo Pamesa es conocido por su sostenibilidad y su compromiso social y medioambiental. Fernando Roch es consejero de Renomar, empresa de energía eólica. Asimismo, el grupo posee la mayor instalación fotovoltaica de autoconsumo de Europa, con la que se ahorra la emisión de 12.000 toneladas de CO2. Fernando posee un 9% de Mercadona, la empresa española más importante en alimentación y de la que su hermano, Juan Roch, es el presidente. La colaboración que tiene Grupo Pamesa con más de 37 centros ocupacionales de la comunidad valenciana, es uno de los proyectos de los que más orgulloso se siente su presidente, dando empleo a más de 500 personas discapacitadas. Asimismo, Pamesa siempre ha estado ligada al deporte, tanto como patrocinador del Valencia Basket, como con su apoyo a otros deportes y deportistas minoritarios. Ha sido una manera de devolver a la sociedad todo lo que él ha recibido de ella. El apoyo al deporte de Fernando Roch tiene su máxima expresión en el Villarreal Club de Fútbol, club que preside desde 1997 y con el que desde entonces se ha volcado en cuerpo y alma. Ha vivido múltiples alegrías junto al club, pero sin duda, uno de los días más especiales de su vida, ha sido cuando el equipo ganó la Europa League, situando a Villarreal y la provincia de Castellón en el mapa futbolístico mundial. Fernando Roch continúa su andadura empresarial estando día a día al pie del cañón de sus empresas, luchando, gestionando y colaborando para ofrecer un futuro mejor a toda la sociedad. Por su ejemplo de contribución a conseguir una sociedad mejor, el premio Valencia Plaza 2021 es para el gran empresario Fernando Roch Alfonso.